¿Qué es la policía de menores en el Instituto Nacional? ¿Qué es la policía de menores en el Instituto Nacional? ¿Qué es la policía de menores en el Instituto Nacional? El Panamá América tiene esta información también, esta imagen, donde dice policía de menores se mantendrá en el Instituto Nacional. Por un lado el tema del Instituto Nacional y en educación, aparte de los conflictos y las violencias que se dieron días atrás, también está el tema de las protestas que se están dando, ya sea por las escuelas que están en mal estado o en este caso, como vemos en esta imagen, la Contraloría y Meduca se tiran la bola en pago a docentes. Ocho meses, educadores que no cobran su salario. Aquí vemos también en estos momentos se da un cierre en Changuinola, también por parte de educadores. Y estas son las imágenes, realmente la gente se pregunta ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se está organizando en estos momentos? Meduca para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Les recordamos también Guadalupe que hoy tenemos sondeo, hoy es día de fútbol. ¿Cree que los árbitros influirán en el juego de Panamá versus México? Les recordamos solamente contestar con el número de su respuesta. Este es un accidente que nos reportan también a la altura de la potabilizadora de Chilibre. Se le recomienda a los que transitan por esa área, precaución. Miren la siguiente imagen, también si me ayudan en producción para enviar la otra imagen. Dice, vía tráfico, busito pirata choca por detrás a un auto en el puente de las Américas hacia Panamá. Esto también está dándose en estos momentos. Y miren, esta campaña que nos llama muchísimo la atención, la comparte Calito Araúz. Están la gente del Senadis y del Mides en esta campaña para que tomen conciencia las personas con los estacionamientos que están destinados para los discapacitados. Lo que no te gusta para ti, no se lo hagas a los demás. ¿Qué te parece Guadalupe? Todo lo que se está dando ahorita mismo en redes sociales. Interesante la interacción de nuestros seguidores, como siempre, a través de las redes sociales. Gracias Dinochka.